Morena, en estos dos años, se ha dedicado a destruir las instituciones. Estamos viviendo la peor de las crisis que ha tenido nuestro país. Y es por eso que la ciudadanía nos reclamaba ponernos de acuerdo. Y es lo que pasó. Nos pusimos de acuerdo por el bien de la ciudadanía. Y con esta alianza, con este frente, le vamos a rendir cuentas a los ciudadanos. Va a volver a regresar la política. Pero en el 2021, el 6 de junio, la ciudadanía le va a reclamar al gobierno de Morena todo lo que hace todos los días. Lo hemos visto en donde quieren seguir destruyendo al país. Más de 150 mil muertes. Que ya lo dijo el Inegi, que pueden ser 45% más. ¿Qué quiere decir? Más de 225 mil muertes. La vacunación es un desastre en México. No hemos llegado ni al 1% en la vacunación. Es por eso que nos pusimos de acuerdo. Fueron muchas y muchas horas de hacer política por el bien de los ciudadanos. Y es por eso que llegamos a este frente. Que el 6 de junio vamos a salir muy fortalecidos para poder trabajar para la sociedad. En todas las mediciones que hicimos, salimos arriba por mucha diferencia. Va a volver a regresar la democracia y la política en el Estado de México. Vimos lo que hizo Morena con el presupuesto. Ellos ven por su partido. Nosotros vemos por el bien del Estado de México. En el Valle de México vamos a ganar todos los municipios que vamos en el frente. Y por una diferencia amplia. Por ejemplo, hablemos de Atizapán. De Atizapán yo creo que vamos a estar ganando mínimo con un 65%. En donde tenemos un muy buen candidato. Y las tres fuerzas en el frente. Va a ser muy, muy competitivo. Todo el Estado de México en este frente. Que tanto el PRI como el PAN como el PRD van a salir a trabajar en conjunto. La militancia, la estructura y la sociedad va a votar por este frente. Y es por eso que vamos a tener muchas victorias para la ciudadanía.